A través de las redes sociales Círculo, varias capturas de pantalla de mensajes donde involucran al candidato por el Distrito Central del Partido Político Podemos, Diederich Josep Sargovalle, por acoso sexual a través de una aplicación de mensajería. A través de una publicación, una de usuarios puso los mensajes y fotografías íntimas que éste le envió. Incluso, en las imágenes de la conversación se puede observar fotografías que habrían sido enviadas por el señalado, sin el consentimiento de la víctima, quien lo rechaza en todo momento. En ese contexto, Sarg presuntamente habría respondido con amenazas. Tras la difusión del material, el candidato a diputado publicó en sus redes sociales un comunicado en el que anunció su decisión de presentar su renuncia con respecto a su participación en las elecciones de 2023. Dentro del documento señala que «Considero que vale más mi paz mental y la tranquilidad de mi familia que una candidatura». Además, aseguró que está dispuesto a enfrentar todos los procesos necesarios para esclarecer su situación y demostrar su inocencia. También hizo ver que, por respeto a los principios y valores de Podemos, así como a sus simpatizantes y electores, ha decidido dar un paso al costado y renunciar a la candidatura, a fin de preservar la imagen y la confianza depositada del partido. Sarg Ovalle ocupa la casilla número 5 del listado de aspirantes al Congreso de la República por el Distrito Central del Partido Podemos.